Lo que me sacó de las deudas fue la disciplina, poner orden, armar un plan, educarme, empezar a gastar menos de lo que ganaba, conocer mis números, ¿cachai? De repente uno se centra en eso que quizás la solución es ganar más plata, pero finalmente eso incluso te puede hundir más, que fue lo que me pasó a mí. Mientras más ganaba, más gastaba. Y me dice, ¿cuánto deben? Y empezamos a hacer la lista y me acuerdo que llorando escribíamos los montos porque era como, eso es imposible, yo no voy a poder nunca pagar este número. Era como, me emociona recordarlo porque es como... ¡Ay, qué patente! Me emociona mucho recordarlo porque era como, esta murida y esa emoción va gigante, no me la voy a poder. Entonces ahora ver que pudimos, emocionante. ¿Se puede saber cuál era el número? Eran casi 50 millones de pesos en ese tiempo. Y hoy estamos aquí con una invitada especial, ella es Romina Capetillo, que nos va a contar cómo es estar 40 veces tu sueldo endeudada y todo lo que aprendió en el camino. Bienvenida, Romy. Oye, muchas gracias por invitarme, chiquillos, a su nuevo podcast. Estoy súper contenta de estar acá y ansiosa de las preguntas. Sí, bueno, empecemos como por lo primero, que por cierto, la Romy ha sacado su libro, Del desorden al orden, yo me lo he leído y he estado como ansiosa en muchos capítulos de todo lo que has debido de pasar, que no me imagino, hablaremos como paso a paso de todo lo que pasaste, pero no sé, muchos momentos de angustia y que no me imagino lo que debe haber sido vivirlo en primera persona, llegar al punto también de que tener una orden de embargo, estar sufriendo por tus niñas también, que tienen que pasar por todo eso. Tremendo, pero hoy está aquí y entonces lo ha pasado y ahora lo cuenta desde tu perspectiva. Sí, la verdad es que hoy día justamente subí un reel donde hablaba de que las deudas te destruyen y no solo económicamente, sino que emocionalmente en muchas áreas de tu vida. Y me acordé de un episodio de mi vida mientras estábamos súper endeudados que lo tenía súper normalizado en ese entonces, pero que me di cuenta hoy día mirando para atrás decía, wow, el estado depresivo en el que tengo que haber estado para haber normalizado ese hábito, que era que yo iba a dejar, bueno, mi esposo iba a dejar a mis hijas al colegio y volvía y seguía durmiendo toda la mañana, ¿cachai? Como ese corte diario de no querer levantarte básicamente, ¿cachai? De no querer nada ya. De no querer nada, de que es mucho mejor evadir, ¿cachai? Y era así como acordarme de esas cosas y decir, qué potente como una deuda te puede aplastar, como a ese nivel, ¿cachai? Pero, ¿y cómo es que llegaste hasta, o sea, porque, bueno, son 40 veces tu sueldo, es muchísimo, o sea, muchísima plata. ¿Cómo es que llegaste hasta tan profundo, digamos, como ir hundiéndote, hundiéndote en tantas deudas? ¿Cómo se hace como para llegar hasta ahí, ya sea como en términos como prácticos, pero también como en términos emocionales, como decís tú que hay un minuto donde ya se normaliza y se vuelve como todo un, es un poco medio dramático, digamos, pero, ¿cómo se llega hasta ese punto? Viviendo la buena vida. No, no, la verdad es que es curioso porque yo me acuerdo que yo miraba mi vida en ese momento y yo tenía un Kia Soul, que es un auto muy normal acá en nuestro país. Bueno, estábamos viviendo en la casa de mi papá, cuando ya después tocamos fondo, etcétera, pero yo veía que mi vida era, vivía en Macul, ¿cachai? No, era como una mujer de lujos, ¿cachai? Que gastara en muchos lujos. Pero sí cometía un grave error, dos principales errores. Primero, es que no tenía idea de mis números, entonces gastaba más de lo que ganaba y eso se mantuvo durante muchos años. De hecho, ustedes que leyeron el libro pudieron conocer que antes de mi gran crisis yo había tenido una mini crisis de deudas donde había podido pseudo salir, pero no cambié mis hábitos, entonces volví a caer en este desorden financiero que ya me llevó a un hoyo mucho más grande. Entonces, el gastar más de lo que ganaba sostenidamente durante muchos años hizo que efectivamente llegara un momento en el que no tenía de dónde agarrarme. Ninguna línea de crédito, ninguna tarjeta de crédito, y ahí ya colapsan nomás. No hay otra cosa. Y el segundo error era que nunca ahorré en mi vida. No tenía idea de lo que era el ahorro. Obvio, siempre tenía miles de excusas. Es que justo tuve un imprevisto. Es que no me alcanza para ahorrar, pero sí me alcanza para el sushi los viernes. Yo creo que igual no conocemos, o no parece que haya tanta gente así, pero en la realidad creo que hay más gente de lo que pensamos, porque también es como cierta vergüenza de contar que a lo mejor has tenido una orden de embargo, que no tienes tal cosa para tus niñas o lo que sea. Entonces debe de haber mucha gente que a lo mejor igual está en camino y ojalá se dé cuenta a tiempo, pero creo que también es que se mezclan muchas cosas. A veces necesidad, a veces mentalidad. Y también algo que me llama la atención, que Sebastián también me ha contado, a lo mejor de aquí en Chile, por ejemplo, que en las universidades reparten a lo mejor tarjetas de crédito a estudiantes y la gente tiene de repente crédito disponible para gastar y no tiene salario y no tiene nada. Entonces como ya tener acceso a un sistema financiero del que, bueno, no tienes ni idea a priori y eres estudiante, estás estudiando tu carrera o tú lo que sea, entonces ya te ves forzado un poco a entrar en el sistema y no sabes usarlo, los instrumentos. Sí, totalmente. Bueno, mi primera experiencia en DICOM fue a los 19 años, producto de una tarjeta de un banco, a lo mismo, que me dieron en la universidad. Yo trabajaba como garzona en ese tiempo y claro, iba pasando por Provencia y me ofrecieron la tarjeta y dije, ya bueno, y me digo, no sé, obvio lo gasté todo, todo el cupo que me habían dado, que eran 60 mil pesos, y pagué las dos cuotas, la última se volvió, no me acuerdo bien cómo fueron las cosas, el tema es que después de unos meses, esa deuda, esa cuota que yo había dejado de pagar, que eran como de 20 lucas, 30 con los intereses, había crecido a 180 mil pesos con los intereses, los gastos de cobranza, qué sé yo, y yo, pero cómo si me dieron un cupo de 60, las matemáticas no cuadran. Y ahí fue mi primera experiencia en DICOM, yo creo que ahí hay una responsabilidad, es como una responsabilidad compartida, ¿cierto? Un poco las instituciones financieras no ofrecer esos productos a quienes no tienen la posibilidad o el respaldo para pagar, que es lo mismo que ocurrió hace un tiempo atrás con una tarjeta también de casa comercial que ofrecía a dueñas de casa, que les aumentaba el cupo, de hecho, para que no cayeran en deuda, fue muy conocido ese caso, de hecho, que es lo mismo en el fondo, es como no hay una responsabilidad por las instituciones y también está la responsabilidad de uno de educarse y decir, no, pues no puedo asumir algo que no voy a pagar. Yo creo que, de todas maneras, tienes de las dos partes, porque a mí también me pasaba como en la universidad que era, iban sobre todo en verano, como cuando ya empezaba a hacer calor, y me acuerdo, había un banco en particular, que no vamos a decir el nombre, pero que ponía ahí un stand en el patio de la universidad y te daba una Coca-Cola muy fría en un momento donde hacía muchísimo calor, solamente si te sentabas a hablar con ellos. Y tenía un parlante con reggaetón. Claro. No hacía falta como ni siquiera sacar la tarjeta, pero ya eso era como tentador y ahí te empezaban a envolver, diciendo que, claro, con eso te iba a poder cambiar el computador, no sé, cosas de ese estilo y al final igual es tentador, sobre todo si uno no tiene idea de cómo funciona ningún instrumento financiero, ni las tarjetas de crédito, ni los créditos de consumo, ni nada. Entonces, como que obviamente a un niño de 18 o 19 años es muy fácil tentarlo, encaer en eso. Entonces, como es un poco también la trampa que tienen en ese sentido como la institución financiera, pero también de alguna manera es responsabilidad de cada uno de hacerse cargo, de entender cómo funciona el producto en el cual uno se está metiendo, obviamente. Oye, ¿y sabes qué? Hablando de eso, como de la responsabilidad, yo también creo que hay un tema psicológico que es la palabra que usan los bancos o el emisor de las tarjetas que es aprobado. Todo ser humano quiere ser aprobado. Y de verdad, aunque suene súper como, en verdad es un gancho psicológico que, ok, yo quiero estar aprobado, yo quiero ser aprobado, quiero ser de los pocos que les dicen que sí. Eso creo que también tiene que ver, bueno, con el estatus y un montón de otras cosas que influyen finalmente. De hecho, un poco como tocando esa parte quizás un poco más psicológica, digamos, de las deudas. Obviamente ya nos habías dicho que una de las consecuencias, digamos, de estar tan endeudada fue entrar en Dicom, que tuviste como tu primera experiencia en Dicom a los 19. Pero en términos psicológicos, ¿cómo te afecta eso quizás como con tus relaciones personales, con tu pareja? ¿Cómo te afectó quizás con tus amigos, con tu familia? ¿Tuvo algún impacto más profundo aparte de tus finanzas como personales, digamos? Sí, totalmente. De hecho, lo que decía Ana recién, en el fondo como da mucha vergüenza hablarlo. Entonces, no es que uno sale por la calle diciendo que está ahí en Dicom, que tenéis una orden de embargo, que tenéis deuda castigada, ¿cachai? Como que es a lo que uno se guarda muchísimo. De hecho, hace poco me enteré que una persona, un conocido había perdido a un cercano porque se había suicidado por deudas, ¿cachai? Como es heavy el tema y muchas veces las parejas se separan porque ocurre infidelidad financiera, ¿cachai? Porque uno no quiere destaparla, oye, de repente porque uno dice como no, si el próximo mes lo voy a arreglar, lo voy a mejorar. En nuestro caso con Esteban, los dos estábamos endeudados, era algo que sabíamos, pero que sí generaba muchas, muchas discusiones, muchas peleas. Yo lo responsabilizaba a él, él me responsabilizaba a mí. Era una relación como una situación tóxica, digamos, en ese entonces. Estuvimos a punto de separarnos. Para nosotros fue como la época más negra en nuestra vida y en nuestra relación, pero creo que fue clave para que nosotros también aprendiéramos a construir una nueva relación, ¿cachai? Y una nueva forma de tratarnos, de relacionarnos, de solucionar los problemas, ¿cachai? Y creo que eso también, aparte del amor que uno se tiene, era también que ya teníamos una familia construida. Entonces, uno cuando ya tiene una familia, obviamente piensa tres veces antes cualquier decisión que vas a tomar, ¿cachai? Pero sí, afecta en un montón de cosas, el tener que decirles que no a amigos para panoramas, que uno puede decir, ah, pero si son tonteras. Pero igual son tonteras que son parte de tu día a día y que afecta, ¿cachai? Tener que estar diciendo no, restarte de cosas, porque no todo el mundo de ahí va a estar diciendo, como también quien lata hablar del tema, ¿cachai? Sí, es un tema que afecta muchísimo a nivel emocional. Claro, es súper difícil, en verdad, porque como también decían, es peludo porque nadie va diciendo por la vida como que efectivamente tiene deudas. Es como, se siente como un cierto grado de vergüenza, obviamente, en haber llegado hasta esa situación. Pero desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que fue lo que te hizo llegar hasta ahí? Como, quizás porque mantenías un estilo de vida de que, no sé, veías a tus amigas en un auto nuevo y tú querías irte en ese auto, o que se iban de vacaciones a Miami y tú no podías, pero como que igual, bueno, la tarjeta lo puede, al final, como, pa, tarjetazo. Como si ese tipo de cosas como que fue un poco a raíz de eso o fue porque no te alcanzaba literalmente el sueldo o cómo fue que empezaste como a entrar a esa espiral de deudas, digamos. Yo creo que se conjugaron varias cosas. Por un lado, la irresponsabilidad económica de, yo repetía mucho esta frase, de ahí veo cómo lo pago, que era clásica frase en mí, es como súper irresponsable si uno lo piensa más detenidamente. No podías asumir un compromiso económico diciendo, de ahí veo cómo lo pago, ¿cachai? Y yo era la que pasaba la tarjeta y después resolvía, ¿cachai? Y por otro lado, fue esta acumulación de gastos, también ocurrió entre medio que Esteban estuvo sin trabajo, yo estuve sin trabajo. Entonces, claro, era tratar de seguir manteniendo el mismo estilo de vida a costa de deudas. Una de las decisiones que más nos costó, de hecho, fue cambiar a nuestras hijas de colegio, del colegio particular a un colegio municipal subvencionado. Acá en nuestro país no existen muchos colegios municipales subvencionados que sean buenos. De hecho, son súper escasos. Entonces, de alguna manera, uno se siente como obligado para que tengan un mejor, quizás, ambiente, una mejor educación a pagar por eso. Y yo decía, como no, ellas no tienen que sufrir las consecuencias de mis malas decisiones o de mis errores o de los errores de su papá. Entonces, traté de estirar lo más posible el chicle hasta que entendí que, bueno, que no podía seguir pagando. Y que, segundo, bueno, mis errores también son parte de su historia y si me lo tendrán que recriminar más adelante, pucha, tendrán que sanarlo. Porque también uno trata como mamá, papá, tratar de hacer lo mejor posible. Y en ese tratar de hacer lo mejor posible, igual uno se va a equivocar, ¿cachai? Pero fue la mejor decisión cambiarlas de colegio. O sea, pagábamos 750.000 pesos y pasamos a pagar 200 lucas al mes, ¿cachai? Que fue para nosotros un respiro gigante. O sea, fue oxígeno para que empezáramos a ver las finanzas de otra forma, ¿cachai? A mí me llama la atención porque en esto que has dicho de ya veo cómo lo pago, creo que como que muestra una personalidad que a lo mejor no eres tan preocupada. Porque yo me imagino en esa situación y yo estaría como me muero del ansia, no podría dormir, como no sé, no soy capaz de imaginarme en esa situación como más por mi personalidad. Y creo que a lo mejor también compartes un poco con Sebastián eso de como voy resolviendo las cosas conforme vayan saliendo, pero hago cosas, ¿no? A mí me paran a veces los problemas y se me cae el mundo encima. Que también, claro, depende de la situación, ¿no? En este caso, mezclado con poca educación financiera y todos los problemas aparte que había, claro, se vuelve en tu contra. Pero por otra parte digo, no sé, es igual de admirable porque seguías adelante. Y también me llama la atención porque una de las cosas que tú dices es que tus problemas no fueron principalmente quizás por falta de dinero, o sea, porque tú ganabas bien o si no que te las buscabas. O sea, de alguna manera tú siempre te las has buscado. Y eso me llamaba mucho la atención porque cuando yo pienso, pues alguien a lo mejor que no gana mucho, entonces, claro, se tiene que endeudar y tal. Y tu problema no era ese, o no el principal al menos. Entonces, ¿cuál era entonces el problema? Mi problema era que era seca para hacer desaparecer la planta. Era muy buena. Era, no sé, por ejemplo, si queríamos cambiar el computador por X razón, no éramos de los que nos programáramos para comprarnos el computador, sino que era, listo, tenemos cupo en la tarjeta, usémoslo y lo vamos pagando mes a mes. El problema era que eso se empezaba a acumular, acumular. Y yo creo que también tenía que ver un poco el tema de la mentalidad. Y yo era una persona que tenía excusa para todo. O sea, me acuerdo que yo tenía tres grandes excusas en ese periodo. La primera era que yo decía, si yo tuviera un título, a mí me dolía mucho no tener un título universitario. ¿Cachai? Entonces, acá en Chile, los que escuchen el podcast quizás me van a entender que quizás ahora ya está pasando un poco de moda, pero hubo un momento que en verdad, bueno, nosotros, nuestra generación, fue criado, saca el título, saca tu título, ¿cachai? Y era como muy importante tener un título. Hoy día, con la llegada de las startups, lo que hablaba un poquito ayer, no importa cuál es tu título, sino lo que puedes hacer, ¿cachai? Entonces, a mí me dolía mucho no tener un título. Y siempre decía, si yo tuviera un título, no tendría que estar trabajando en ventas, por ejemplo, sino que podría tener un trabajo con proyección, etcétera, etcétera. Después, otra excusa era, si yo tuviera un sueldo estable, porque como trabajaba en ventas, entonces, si yo tuviera un sueldo estable, esto no me estaría pasando, bla, bla, bla. Y otra excusa era si yo ganara más plata. Si yo ganara más plata, esto se solucionaría, porque con, no sé, con dos millones me alcanza, ya con un millón y medio me alcanza. El tema es que gané más plata y gasté más plata. Y ninguna de esas tres excusas me sacó de las deudas. Ni estudiar una carrera, que finalmente no estudié, no tengo título, ni ganar más plata, ni tener un sueldo estable. Lo que me sacó de las deudas fue la disciplina, poner orden, armar un plan, educarme, empezar a gastar menos de lo que ganaba, conocer mis números, ¿cachai? Entonces, yo creo que todo eso fue sumando y de repente uno se centra a eso que quizás la solución es ganar más plata, pero finalmente eso incluso te puede hundir más, que fue lo que me pasó a mí. Mientras más ganaba, más gastaba. Claro, sí. De hecho, como que la mayoría de la gente tiende a creer como si ganase más plata, efectivamente ahorraría más. Y, de hecho, el otro día estaba leyendo como una estadística que decía, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente que ganaba sobre los 100 mil dólares eran los que menos ahorraban, digamos. Y eso era básicamente porque aumentaba su estilo de vida muy rápido, entonces, si ya empiezo a ganar sobre 100 mil dólares, entonces ya me cambio el auto, me voy a ir a una casa más grande, entonces al final tengo más gasto y no necesariamente me soluciona el tema de las deudas, digamos. Pero, ¿en qué momento tomaste tú como la decisión de decir como, ya es que hubo quizás algún evento en particular, no sé, que dijiste, ya esto no puede ser más toque fondo, así, ¿cómo empiezo salir de acá? Sí, hay una película que estábamos viendo en ese tiempo, cuando ya estábamos viviendo en la casa de mi papá, que había sido posterior a la orden de embargo y todo eso, que se llama Zinc, es una película de monitos animados, y que el protagonista en un momento dice, lo bueno de tocar fondo es que lo único que queda es subir. Y me encantó esa frase, porque yo decía, estaba ahí viviendo en la casa de mi papá, en dos habitaciones, que en verdad eran como dos bodegas que habilitamos para habitaciones, no sé qué, y yo dije, ya listo, esta cuestión tiene que terminar en algún momento, como ya no puede ser más peor, aún como, y sí, pues el hecho que nos hizo reaccionar, porque de alguna manera, lo que tú decías, siempre tratábamos de resolver, siempre tratábamos de resolver, y no sé, pues lo que les contaba, este han vendido una bici, ya, como siempre tratando de resolver, nos llega a esta orden de embargo del departamento que nosotros teníamos, y ahí fue como, ah, esto es serio, como, esto no es tan, resolvamos así de manera más infantil, igual, teníamos 26, 27, yo tenía 26, 27 años en ese momento, y ahí fue cuando hicimos como, esto, hay que tomar acción, y me acuerdo que ahí en conversación con mi cuñado nos, me pregunta, nos dice como, pero ustedes saben su número, y yo, qué número, de qué me estás hablando, y me dice, cuánto deben, y empezamos a hacer la lista, y me acuerdo que llorando, escribíamos los montos porque era como, wow, no puedo creer, esto no es posible, esto es, de hecho, esto es imposible, yo no voy a poder nunca pagar este número, era como, me emociona recordarlo porque es como, ay, qué patente, pero me emociona mucho recordarlo porque era como, esta murió y esta emoción va gigante, no me la voy a poder, entonces ahora ver que pudimos, emocionante, tremendo, y acorten eso, ¿se puede saber cuál era el número? eran casi 50 millones de pesos en ese tiempo, y entonces, a partir de empezar a saber el número, es cuando hacéis un plan, trabajáis en equipo, empezáis a ver cómo, bueno, cómo salir de ahí, ¿no? y una de las cosas que dices, bueno, y que nosotros también decimos muchas, el presupuesto, el presupuesto, por eso yo soy tan repetitiva del tema del presupuesto, en mis cursos, en mis talleres, siempre lo hablo, y repito, 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 y como mis alumnos siempre me dicen, ¿hablas tanto del presupuesto? Sí, porque fue para lo que nosotros finalmente un poco como, nos salvó, nos salvó la relación, nos salvó la vida, ¿cachai? nos salvó de las deudas, entonces, ahí fue cuando empezamos con la estrategia bola de nieve, sin saber qué se llamaba bola de nieve, me acuerdo que una pareja de amigos nos dice, paguen las más chicas primero, olvídense, porque nosotros ya estábamos, ojo, esto no es una recomendación, pero nosotros ya estábamos en Dicom, ya estábamos demandados, ya estábamos con orden de embargo, entonces, no pagar esa deuda era como, ¿qué más? Entonces, olvídense de todas las deudas y empiecen a pagar las más chicas primero, y eso nos ayudó mucho, porque le debíamos casi a nueve acreedores, sin contar a familia que igual le debíamos plata, entonces era como un descanso, un respiro de chuta ya, ya no son nueve, son ocho, y nos ayudó mucho psicológicamente a avanzar así. Claro, porque está el método bola de nieve, que es el que voy empezando por las deudas más pequeñas, que no siempre es como, a nivel neto de números, lo más inteligente, en el sentido de que, a lo mejor hay otra deuda que es más pequeña, pero tiene más interés, y te convendría antes, pero como efectivamente, a nivel psicológico, que eso no se puede ver en números, sí que a lo mejor te vas, y claro, si de repente debes a nueve, y después ves que debes a siete, pues es como que, te da un poco de ánimo, y luego está el método avalancha, a lo mejor esto para la gente que tenga, o que deba, a menos acreedores, igual es como, bueno, hace más sentido, esto cada uno, yo creo que tiene que pensar, que le hace más sentido, ¿no? El método avalancha es pagar la más cara primero, la que tiene el interés más grande, y empezar por ahí, empezar a pagar, y luego la siguiente, y así, entonces están estos dos métodos. Así es. Entonces empezaste por el método bola de nieve, y ahí como empezasteis a ver, y junto con el presupuesto, que empezaba su efecto. ¿Cuándo, o sea, cómo fue cuando tú recuerdas que, ah, esto de aquí se puede salir, ¿cómo es ese momento, o en qué momento te das cuenta de esto? Cuando, ya llevamos dos años viviendo con mi papá, eh, y nosotros siempre fue con, nos vamos a ir a vivir ahí como unos meses, ¿cachai? Como un mientras tanto, porque teníamos otros planes, que queríamos pagar las deudas, y qué sé yo, eh, no se concretaron los planes como nosotros lo habíamos pensado, entonces, ya llevamos dos años viviendo con mi papá, y yo amo a mi papá, no tengo nada en contra de mi papá, pero nosotros queríamos nuestra casa, ¿cachai? Como que nuestras hijas, tuvieran su living, sus piezas, su cocina, ¿cachai? Como, y me acuerdo que era invierno, y empieza a llover, como les decía, eran dos habitaciones que en verdad no eran habitaciones, eran como bodegas que se habilitaron para que funcionaran como habitaciones, y empieza a llover muy fuerte, y cachamos que en la, en la pieza de una de mis hijas, de mis hijas, perdón, empieza a caer una gotera, y esa gotera empieza a crecer, a crecer, hasta que de pronto miramos, y era, pero hacía una, como que se trizó el, el cielo, el techo, y empieza a caer así una, literal, una cascada gigante, y ahí empezamos a sacar, no sé, los colchones, la ropa, alfombra, juguete, etcétera, y Esteban me mira y me dice, esta cuestión se acabó, nos vamos, y yo, ¿a dónde nos vamos a ir? Los dos, boleteamos, porque los dos trabajábamos a comisión en capitalizarme, los dos estábamos todavía en DICOM, porque si bien estábamos pagando las deudas, no estábamos al día con todas las deudas, entonces seguíamos en DICOM, entonces no había por dónde irnos a vivir solos, a arrendar, pero yo dije, ya, nos vamos, yo le dije, ok, pero yo voy a presentar mis papeles tal cual, yo no voy a mentir, no voy a falsificar, o sea, yo soy súper ñoña en ese aspecto, yo para la, ¿cómo se llama? para la pandemia, yo no salía si no tenía el permiso en la comisaría virtual, o sea, no me atrevía, sí, era como, soy muy ñoña en eso, no me atrevo a, pienso todo el rato que va a estar la policía afuera, ¿cachai? Entonces dije, no, yo voy a mostrar los papeles tal cual, etcétera, y, y bueno, empezamos a buscar, y obvio todo el mundo nos decía que no, amigos nos decían, que yo sé que no es mala, pero nos decían como, Romy, imposible, no les van a arrendar, como consíganse papeles, o qué sé yo, y yo no, 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 nosotros seguíamos con nuestro plan, y usted me acuerdo que decía, ¿cómo no va a haber una persona? Una persona que nos quiere arrendar, si les vamos a pagar igual, y no sé qué, y llegamos al departamento de una mujer, que era su, era su pensión, este arriendo, le presentamos todos los documentos, le dijimos la verdad, pero yo le dije, te prometo que nunca te va a faltar el arriendo, o sea, yo sé que estoy en Dicom, y que soy el peor candidato, esos son los peores candidatos, pero te prometemos que siempre vas a tener tu arriendo, y me dijo, ya, espérame, déjame verlo, le voy a hablar con mi hijo, porque esta es mi pensión, te contesto mañana, y yo, ay, qué terrible, esa noche fue así como, muy, de mucha ansiedad, y el otro día nos llama por teléfono, y nos dice, bueno, no sé por qué, pero el departamento es de ustedes, se los voy a arrendar, y ahí fue como, yo creo que para nosotros ahí fue ese puntapié inicial de decir, ya listo, ahora sí que sí, se acabó la mala racha, obvio que ahí no fue y vivieron felices para siempre, pero ahí empezamos como yo creo siempre, en el segundo, tercer año después, de pagar, 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 porque era literal, nosotros recibíamos y pagábamos, recibíamos, pagábamos, no sé, con un banco, por ejemplo, pagué la deuda en cuatro cuotas, entonces eran cuototas gigantes, y era recibir, pagar, recibir, pagar, ya como el segundo, tercer año fue como, ya empezamos a salir del océano. Pero como que en términos prácticos, tuvieron que quizás como consolidar la deuda entre varios bancos, o fueron literal como ir pagando de uno en uno las distintas instituciones a las que les debían plata. No, fuimos de uno en uno, porque cuando nosotros reaccionamos, cuando decidimos ya ordenarnos, ya no calificábamos para ningún crédito, entonces nadie nos quería prestar plata para reordenar nada, era renegociar o repactar directamente con cada institución. Y en términos como prácticos, que disculpa mi ignorancia bancaria, digamos, en términos como lo del DICOM, ¿cómo, o sea, ¿qué deudas te hacen caer en DICOM? Porque entiendo que no todas las deudas califican, digamos, como para que uno entre dentro de DICOM, digamos, y después de eso, como una vez que, si estoy dentro, ¿cómo me afecta en términos reales estar en DICOM? entiendo, por ejemplo, el tema del crédito, no me van a dar un crédito si estoy en DICOM, y bueno, también, ¿qué es DICOM para las personas que no son chilenas? Sí, el DICOM, que en verdad ya no existe, es directorio comercial, directorio de información comercial, una cosa así, es el lugar donde los acreedores, o sea, las empresas que te prestan plata, informan las morosidades, esto quiere decir, la persona no me pagó, ¿ya? Te pueden mandar a DICOM desde el día hábil siguiente, que caíste en morosidad, eso es como lo que la ley permite, pero en general, para una tarjeta de crédito puede pasar un mes, 15 días, dependiendo del emisor de la tarjeta, para un crédito pueden pasar 60 días, ahí depende, ¿en qué te afecta? En que, todo el sistema se entera que eres mal pagador, entonces, no te prestan plata, quedas ahí con una manchita, tienes que limpiarlo, tampoco puedes arrendar, por ejemplo, una propiedad, porque te van a pedir toda tu documentación, entonces, es como que te bloquean esas cosas, incluso antiguamente, ya no es legal, pero antiguamente, te pedían en DICOM para trabajar, cuando postulabas a un trabajo, sí, a mí, por ejemplo, me rechazaron de un trabajo, cuando yo tenía como 21 años, 22, porque, no, 20 años, ¿cuándo les dije que pasé en DICOM? Los 19, 20 años, ya, tenía como 20 años, yo creo, y me dijeron que no, porque estaba en DICOM, por esa cuestión de la tarjeta, que, pero ya no es legal, eso ya no se puede pedir, ¿y cuáles deudas caen en DICOM? Hoy día, las que no pueden informar en DICOM, son las por cuentas básicas, tipo, teléfono, agua, qué sé yo, las que provienen por educación, tampoco hoy día se pueden informar de DICOM, y eso es nuevo, se cambió, como para el 2019, 2020, y las que provienen por salud, que eso también es más nuevo todavía, eso se, eso cambió en el 2022, algo así, entonces, porque tú no sé, pues si pagaste una operación con tarjeta y crédito, y no la pudiste pagar, no te pueden enviar a DICOM, ¿cachai? como, pero todas las demás entran a DICOM, ah, y el TAC, el TAC tampoco va a DICOM, eso es lo de la autopista, de las autopistas, claro, ya, y claro, es interesante porque, en cuanto a los bancos, por ejemplo, si tú debes dinero, los bancos quieren ganar dinero, pero no quieren que caigas tan, o sea, al punto de que seas moroso, claro, también el darse cuenta de que, efectivamente, puedes ir al banco, y, a lo mejor, explicar tu situación, y decir, ¿cómo lo hacemos? Y ahí están como las tres R's que tú dices, de las deudas, que era, renegociar, repactar, y refinanciar, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito más? Sí, eso que dijiste es clave, porque uno tiende a esconderse un poco cuando tiene deudas, y, no sé, pues, por ejemplo, a mí me llamaban por teléfono, y yo muchas veces decía, equivocado, ¿cachai? Como, sobre todo si estaba con alguien, era como, no, equivocado, o, ¡ay, qué lata los de Movistar, ¿cachai? Y es lo peor que uno puede hacer, o sea, yo muchas veces incluso ni me metía en mi cuenta de banco, porque no quería ver la escoba que tenía, pero finalmente eso no hace que desaparezca la deuda, sino todo lo contrario, crece mucho más todos los días, porque hay intereses diarios, etcétera, entonces, hay como recomendación siempre ir, si, lo que tú decías, si el negocio del banco, es prestarte plata, ojalá lo más caro posible, pero que se la devuelvas, si no se la devuelves, para él ya dejó de ser negocio, y en verdad lo que quiere es que le pagues algo, y después ya cuando caes con empresas de cobranza, que la mayoría de los bancos tienen empresas de cobranza, la empresa de cobranza también quiere ganar una tajada, entonces, también quiere llevarse, o sea, quiere llegar a un acuerdo contigo, yo, claro, tuve que ir después directamente, y uno, es súper como gracioso, pero uno siente que va a entrar, y como que todo el mundo te va a mirar, y yo pensaba que iba a entrar al banco, y me iban a agarrar, así como, no, no está la policía esperando, y sí, pues ahí están las tres R, que a mí me gusta mucho también, como lo explica la SuperIR, que es justamente, renegociar, repactar, y refinanciar, renegociar es como lo mejor que le puede pasar a un deudor, que básicamente es agarrar la deuda actual que tienes, y mejorar las condiciones, ¿cachai? Pagar en la cantidad de cuotas que te convenga, según, o sea, en base a lo que puedes pagar, fijar una nueva opción de pago, ojalá con un interés mucho más bajo, y eso en general no lo ofrecen los acreedores, porque es un mal negocio, efectivamente, y eso lo puedes gestionar con la SuperIR, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, tienes que cumplir algunos requisitos, que yo no cumplía en ese entonces, hoy día están mucho más asequibles con los requisitos, pero eso, el otro lado, o sea, la otra R es repactar, que es lo que yo hacía todo el tiempo, que es como lo más doloroso, porque es la misma deuda, aumentar el plazo y aumentar el costo, finalmente, es por donde más gana el acreedor ahí, pero tiene una razón de ser, igual, porque uno dice como, ay, malditos, no, porque tú eres riesgoso, ya demostraste que no le pagaste, entonces, ok, te doy una nueva oportunidad, pero no te la puedo dar con las mismas condiciones, o mejores condiciones, te las voy a dar con una condición un poco más cara, porque no sé si me vas a pagar, ¿cachai? como, tiene esa lógica, y la otra es refinanciar, que es trasladar tu deuda de un lugar a otro, que eso lo puedes hacer mientras no estés en Dicom, porque si ya entras en Dicom, no, no te van a aceptar. Y dentro, bueno, ahora nos estás contando como un poco los errores que ha ido cometiendo durante, o sea, fuiste cometiendo durante todo ese momento en el que estaba ahí como metiéndote en deudas, obviamente el tema de cada vez sacar más crédito, de pagar con tarjeta todo, endeudarte con las tarjetas infinitas veces, ¿hay algún, alguno de, alguno de, de alguno de esos errores, digamos que sea el que te marcó más, con el que más, yo diría como, uy, me arrepiento totalmente de haberme pegado esas vacaciones a alguna parte, de haberme cambiado el auto, de haber comprado no sé qué cosa, ¿hay alguno en particular que uno diga como, ahí este fue el detonante quizás de todo este espiral? Yo reconozco dos, o sea, varios chiquititos, esos tipos ir a pedir su buchi a la casa, cuando no podéis pedir, lo que sé yo, pero dos así como grandes, importantes, fue como compré mi primer auto, eso creo que lo conté en el libro, cuando tuviste a tu hija, ¿no? Como era, el pack, ¿no? La casa, exacto, o sea, crédito para amueblarla, también el auto, como que uno se imagina, ¿no? Si tengo una familia, esto es lo que tiene que entrar. Sí, y me acuerdo que compramos ese auto 100% con deuda, porque queríamos el auto, solamente sabíamos que queríamos el auto, pero no teníamos ahorros, no es que yo les dije que nunca ahorramos en la vida, no teníamos ahorros para comprar el auto, pero me habían dado una cuenta corriente, con dos tarjetas de crédito, una visa y una Mastercard, entonces, yo no encontré nada mejor e inteligente, que sacar el cupo de las dos tarjetas de crédito, como avance en efectivo, sacar la línea de crédito, y utilizarla eso para dar como pie, y la diferencia, tomé un crédito inteligente, que fue ser inteligente, ese yo creo que fue uno de los grandes errores, porque compré un auto 100% con deuda, y lo otro fue habernos ido de viaje, después de haber vendido nuestro departamento, nosotros cuando nos llegó la orden de embargo, vendimos nuestro departamento, siempre hablo de que es un ángel caído al cielo, porque esa compra ahora llegó con plata en efectivo, lo que hizo que todos los tiempos de una venta de una propiedad, para las personas que no saben, cuando uno vende una propiedad con crédito, eso se puede demorar hasta 6, 8 meses entre que se escritura, te pasan la plata, etcétera, con plata en efectivo, esto se demoró un mes y medio, dos, o sea, fue mucho, mucho más rápido, y fue maravilloso, entonces, ahí nosotros recibimos plata, el tema es que ese hipotecario, Esteban, que estaba a nombre Esteban, lo había repactado dos veces, entonces tenía como una deuda dentro de la deuda, entonces lo que nosotros pensamos que íbamos a recibir, para pagar nuestras deudas, no fue lo que íbamos a recibir, recibimos la mitad o menos de lo que nosotros pensábamos, y ahí lo que hicimos fue, no nos alcanzaba para pagar nuestras deudas, bajo ningún punto de vista, pero sí nos alcanzaba para prepagar algunas, y ordenarnos, pero lo que nosotros hicimos fue, ordenarnos, y con el resto, irnos de viaje a Punta Cana, todo apagado, fue increíble, háganlo ahora, realmente lo pasamos increíble, de alguna manera, me arrepiento, pero después, igual digo no, porque estábamos pasando, un periodo como matrimonio tan malo, que de alguna manera, igual fue como una pequeña, lucecita dentro de todo el caos, ¿cachai? Pero igual, tuvo muy mala decisión, o sea, podríamos habernos ido a Viña igual, ¿cachai? Claro, está más cerca, sí, qué locura, y entonces, ¿en qué momento estuviste libre de deudas? Mira, la última deuda la pagamos en el 2020, sí, siempre me confundo, pero sí creo que fue el 2020, siempre me confundo si fue en el 2020 o fines del 2019, pero fue por ahí, y te lo juro, fue como haber cumplido una condena, o sea, como terminar de cumplir una condena, haber pagado todas las deudas, no lo voy a creer, así como, no puedo creer que esto se acabó, y de ahí viene todo lo que fue volver a abonarme con los productos bancarios, porque yo le tenía pánico a la tarjeta de crédito, o sea, pánico, pánico. Igual, 50 mil dólares serían, 50 mil euros, 50 millones de pesos, es muchísimo dinero, y bueno, estás libre de deudas, ¿en qué momento, bueno, empiezas a a lo mejor educarte, ¿no? en ese momento te, ¿fue en ese momento o antes ya de haber pagado tus deudas, que te empieza a interesar el tema financiero? Sí, fue antes, porque cuando empezamos a salir de nuestras deudas, yo me desesperaba mucho que el lenguaje fuera tan técnico, si bien yo trabajaba en el mundo financiero, yo trabajé en compañías de seguro, trabajé en inversión inmobiliaria, el lenguaje de la deuda de los productos bancarios era demasiado técnico, entonces yo me acuerdo que una vez le dije a Esteban, algún día voy a dar charlas para que la gente no se endeude, para que la gente entienda, porque yo buscaba, por ejemplo, y había un curso, no sé, en España, ¿cachai? de finanzas, o era demasiado técnico, era como, yo quiero saber algo más simple, quiero saber cuánto es lo que tengo que gastar, eso es lo que, según mi ingreso, quiero entender la tarjeta de crédito, para mí era más simple que entender, no sé, que un índice, que la cuestión, no me interesaba eso en ese momento, porque eso más o menos ya, cachaba dentro del mundo las inversiones, pero quería saber esta parte como economía más doméstica, y no había nada, entonces empecé como poco a poco a encontrar en internet, o yo mismo como ir probando y aplicando y entendiendo y preguntando a los ejecutivos, y lo gracioso es que todos los ejecutivos te dicen versiones muy distintas, un ejecutivo te dice que la tarjeta de función así, el otro te dice que es asá, entonces es como, no hay mucha información, y como yo siempre trabajé en ventas, me pasaba que como feedback, los clientes me decían, oye, me explicaste súper bien, lo entendí súper rápido, gracias Romy, no sé qué, y mi esposo siempre me decía, Romy, tenés que empezar a subir videos, como cápsulas en YouTube, y yo no, qué vergüenza, porque como yo quería ser actriz, de partida sentía que no tenía nada que ver con lo que yo quería ser, y segundo, yo decía, pero si no tengo ningún título, no tengo la autoridad para hablar de esto, no, 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 hasta que a fines del 2019 me animé a subir mi primer video, me dio pánico, y no volví a subir videos hasta como, no sé, dos meses después, y así como que subía de vez en cuando, y a partir de la pandemia dije, ya, hagamos esta cuestión, aprovechemos que estamos todos conectados, veamos qué pasa, y prendió fulpo en la pandemia. Claro, es que hace falta que, porque es algo que no nos enseñan en la escuela, en ninguna parte, entonces, de alguna manera, la gente se tiene que educar, entonces, como, yo pienso que si tú has pasado por ahí, además, sabes lo que es, y seguramente, a lo mejor, mucha gente te toma de referencia, ayuda a lo mejor a que no caigan en eso, porque igual es terrible, a pesar de que hoy te ha curtido como persona, debe ser como, bueno, una situación para nada placentera, pero bueno, digamos que saliste de deudas, empezaste a educarte financieramente, y en qué momento dices, bueno, ahora voy a dar el paso, y voy a invertir, que ya son palabras mayores. Sí, son palabras mayores. Empecé el 2020 con mi cuenta, y ahí también empecé a conocer, bueno, yo conocía los clásicos, fondos mutuos, ¿cierto?, que yo trabajaba, vendía eso, el seguro con ahorro, la APB, ¿verdad? Pero, como que, nunca había ahorrado en mi vida, ¿pocachai? Y, antes de partir con mi cuenta, yo sabía que una de las razones por las cuales había caído en crisis financiera, era que nunca tu ahorro, entonces con Esteban teníamos súper claro que teníamos que empezar a ahorrar en algún momento, y me acuerdo que nuestro primer ahorro, que tiene que haber sido como en el 2019 por ahí, fueron 13 mil pesos, que me da risa, pero me abrí una cuenta en consorcio, y yo trabajaba ahí, dije, ya voy a abrir una cuenta, ah, no, no, no trabajaba ahí todavía, me abrí una cuenta en consorcio, y metí 13 mil pesos en un fondo mutuo de bajo riesgo, pero eso lo que hizo es que todos los meses, quisiéramos aportar un poquito más, y finalizar el primer año, y estábamos como ahorrando al mes 50 mil pesos, no fue, de ahí para arriba, no fue lineal, digamos, fue, unos meses ahorramos más, otros meses no, y así hasta que empezamos a incorporar el hábito, pero ya después, cuando partí con el contenido, y conozco Fintual, yo creo que ahí fue como el primer ya acercamiento real, a entender más en profundo, a empezar a meterme más, y después llego Racional, y también me empecé a meter más, empecé a conocer cuentas, las de ustedes, yo creo que la tuya, la de ustedes, con la de Santi, fue la primera, las primeras cuentas que conocí, bueno, aparte de Pancho y la Caro, ¿cachai? Y ahí uno empieza a educarse en el tema, y entender, y lo bacán, que empiezan a aparecer estas cuentas, y con la gracia de que te hablan en el mismo idioma que tú, ¿cachai? Ya no es, porque yo me acuerdo que en Euroamérica, ponte tú, teníamos reunión de mercado todos los miércoles, ¿cachai? Y era un gallo de la corredora de bolsa de Euroamérica, que me hablaban chino mandarín, porque yo no entendía nada, en un tono muy fome también, y era muy curioso, porque yo veía a otros compañeros, que ya llevaban años, por ejemplo, y hacían preguntas, y decía, ¿qué ganas de que se me ocurra algo? Pero no entiendo nada, no se me ocurre nada que preguntarle, porque no sé lo que estaba hablando. Y entonces era entretenido ahora ver contenido, donde sí lo podía entender, y ahí fue como me empecé a meter un poco más en el mundo de las inversiones. Y en términos como de educación financiera, bueno, yo todo el mundo, muchos ya te conocerán, obviamente, de que te dedica al mundo de la educación financiera, pero en términos personales, ustedes tienen tres hijas, ¿cómo haces tú, por ejemplo, o cómo hacen ustedes en conjunto, digamos, como para enseñarle a las hijas de cómo, o sea, entiendo que todavía son muy chicas, entonces como hay ciertos temas, ¿cómo se tocan esos temas con niñas, para que quizás tengan un cierto nivel de educación financiera, y vayan creciendo un poco con eso, a medida que van avanzando? Sí, yo trato de involucrarlas harto, es bacán porque el otro día la ANTO, mi hija mayor me decía, mamá, casi todos mis compañeros te siguen. Es como, me lo decía, para que no subas fotos mías, me decía. Está en la edad ahora. Sí, pues no, no les gustan las fotos. Pero yo trato de involucrarlas en los que más pueda, obviamente igual para ellas debe ser un tema como ya súper repetitivo, porque me escuchan todo el día hablando lo mismo, pero por ejemplo, no sé, tratamos de hacer cotidiano, algo que fue tabú mucho tiempo como a nivel social, y si por ejemplo, no sé, nos va bien en un negocio, nosotras les contamos, oye, nos fue bacán este negocio, o ganamos tanto, ¿cachai? no para refregar en la cara lo que se ganó, sino para hacer las partes, y todos celebramos, ¿cachai? y se entiende que hubo un logro familiar económico, pero también por otro lado, las involucramos, por ejemplo, en el presupuesto familiar cuando salimos de vacaciones, y ya saben que hay un monto estipulado para eso, no es que es ilimitado, las impulso mucho a ahorrar, les doy mesada para que puedan tener mesada, que en verdad son mil pesos por año cumplido, o sea, la de 14 son 14 mil pesos, y la de 9 son 9 mil pesos, que no es nada, pero es para que ellas aprendan a distribuir su plata, y no sé, pues por ejemplo, cuando ellas van con su plata, pucha, y se me gastó todo, ¿y qué hago ahora? Bueno, trabaja, pero es bueno que empiecen a tomar conciencia sobre el dinero, no porque el dinero sea lo más importante en la vida, pero sí es una parte fundamental en nuestra vida, y si lo aprendemos a tratar como algo cotidiano desde pequeños, entendemos qué hay que ahorrar, qué hay que invertir, que también hay que gastar, hay que disfrutarlo, creo que se construye una relación mucho más sana cuando nosotros somos adultos, entonces las tratamos de involucrar en lo que más podemos, obvio, siempre la responsabilidad económica recae en nosotros, yo y Esteban, o sea, si pasa cualquier cosa, ellas no son las responsables de nada, pero sí involucrarles en esos temas más día a día. Me ha gustado eso de mil pesos por año cumplido, es como una buena regla, pero sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias Romy por haber contado tu experiencia, ojalá le ayuda más gente, que no caiga, y si están yendo por ahí, ojalá pues que les sirvan tus consejos, y que en algún momento puedan salir de las deudas, y empezar a invertir, que es lo más, es un punto importante. Sí, muy importante porque es la forma para mantenernos fuera de la crisis, es súper fácil volver a endeudarse, uno no se da ni cuenta y volviste a caer, así que gracias por la invitación, no se burlen de que lloré en algún momento, me da mucho pudor, pero es que, bueno, es parte de la historia nomás. Sí. Gracias por ver el video